Hemos firmado un acuerdo de cooperación cultural para conocer el estilo de vida chino, su gastronomía, su cultura, en sí su estilo de vida, conocerlos a ellos. Hemos donado en calidad de hermandad con el gobierno de China una hora de nuestra programación en el mejor horario para que los hondureños podamos conocer de esa cultura e igualmente ellos a través de sus compañías televisoras puedan conocer de la cultura de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a darles a ellos también para que puedan compartir? Pues le vamos a dar documentales de qué son duras las ruinas de Copán, sus bellezas, su turismo, su cultura, su gastronomía, en general un intercambio cultural entre dos países hermandados. Tenemos un paso importante porque nos hemos expandido a nivel internacional con esta cooperación que se está haciendo. Muy bien, sí, así es. Yo ya había tenido una firma con la compañía CCTV, plus de la cadena de noticias más grande en China y también con CGTV. Y en esta oportunidad pues hacemos una alianza con Global Media Productions, que es una compañía productora cinematográfica donde vamos a poder deleitarlos de este arte que ellos producen. ¿En qué horarios se estarán estableciendo también los...? Estamos asignando un horario prime time de 8 a 9 de la noche y con repetición a la una de la tarde. Mucho agradecimiento a la empresa que estamos haciendo este reconocimiento, esta hermandad, porque esto es... ustedes no se imaginan la cantidad de dinero de lo que estamos hablando. Y por lo menos unas palabras de agradecimiento a la empresa con la que estamos haciendo este negocio, lo mismo al gobierno de la República que dirige el presidente Xi Jinping. ¡Gracias!